Refrigerador, este es el refrigerador Refrigerar Freezer Freezer, amigo Magdalena Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos Haydi Haydi, que bonito nombre Haydi Este es Otoño Otoño, el otoño Profesor Utoño Ese estuve cerca Shaggy Scooby-Doo Amigo, como se me puede olvidar ese Tra Jaime Jaime Hello La vaca y el pollo Vaca y pollito Lo mismo, vaca y pollo Pollito, lo mismo Ciega Esta era Doña Ciega Doña Ciega Sonata Pabale No para no No para no No para no